Pero muy feliz de regresar y de ver esto que es una cosa impresionante. Uno que ha conocido esta cancha con los viejos tablones de madera, de aquella venta que le hizo Colón a Rosario Central de Sabotic, y Central le pagó con tablones, a ver esto de cemento moderno o al mejor estilo europeo, la verdad que te da una emoción. Te da una emoción y es algo impensado hace años atrás, como me estabas diciendo. Y mirá, hace años atrás cuando yo empecé a trabajar en Santa Fe, esta cancha a veces no tenía luz, no había agua, no había gas, los jugadores no tenían ropa para entrenar, estaba en la B, con escasas posibilidades, con un futuro incierto. Y hoy Colón es una de las instituciones más importantes del fútbol argentino, sin ninguna duda. ¿Qué análisis me podés hacer vos, corto, porque sabemos que querés recorrer seguramente de lo que va a ser este partido? ¿Te imaginas algo a este clásico rioblatense? Uy, sí. Esos partidos soñados, esos partidos únicos, es un clásico, tiene mucha historia, se juega de 1916. Uno ama profundamente a los uruguayos, los uruguayos nos quieren también, a pesar de los pesares, pero ese río de la plata que nos une, hoy no nos une. Cuando hay fútbol nos desune y queremos ganarnos. Y sueño un partido, como decíamos antiguamente, de acheitiza, durísimo, van a volar las chispas. Somos parte de estos 47.000 privilegiados que vamos a estar in situ. Y no te olvides que este partido se va a ver en 198 países del mundo. Impresionante. Todo el mundo habla de Messi, entonces yo quiero saber tu opinión del mejor jugador del mundo. Bueno, uno aprendió a admirarlo y a quererlo con la camiseta azulgrana del Barcelona, y todavía no alcanza a entenderlo a él con la camiseta argentina. Entonces, esta es una oportunidad magnífica para que él se reencuentre con su público, con su gente. Fíjate vos que se fue deprimido de Santa Fe porque 4 o 5 personas lo insultaron, porque nunca jamás en la vida lo insultaron a él. Hasta los rivales lo adoran y lo respetan. Pero bueno, la gente se quedó enojada con lo que produjo el equipo, que fue muy malo y tenía razón en insultar y en gritar. Pero yo espero que esta vez sea un lindo reencuentro con el pueblo que está necesitando que su selección se le meta en la piel.